¿Qué quiere esta mina, papá? ¿Qué quiere? Ya le escuchaste lo que quiere. Sí, la escuché. Lo único que sé es que no para de meterse en nuestras vidas. Bueno, pero no le mentí. Yo tengo cosas que hacer ahora. No sé, después hablamos. Chau. Claro. Chau, chau, chau. Bueno, no te burles, ¿eh? No, no, no. Momento que no me estoy burlando. Todo lo contrario. Está muy bien lo que vos estás haciendo. Estás abriendo el pecho, estás abriendo tu corazón hacia la vida. Está muy bien, ma. Y le tenés que dar para adelante. Está bien, está perfecto. Bueno, pero igual es la primera salida. Estamos empezando recién. ¿Cómo empezando? ¿Cómo empezando? ¿Cuánto tiempo hace que están ahí dando vueltas a los dos como dos tortolitos? Se tiene ganas, ma. Yo me doy cuenta. No damos cuenta todos. ¿Qué me vas a decir a mí? A ver. ¿Sabes lo que te pasa a vos? ¿Qué? Mirame. ¿Qué? Tenés miedo. ¿Ah? Contame qué te pasa. Bueno, sí. ¿Qué? ¿Qué? Contame, a ver. Me pasa que de repente siento la carga de todos estos años, ¿viste? Yo no soy una nena. Y bueno, todos estos años sin entregarme a nadie y de repente, no sé, bueno, sin entregarme a nadie ni entregar mi corazón y de repente ahora me siento como una chiquirina tonta. O a veces como una vieja ridícula tratando de enamorarme o a veces como una vieja ridícula tratando de enamorarme o hacer algo que me enamoro. ¿Qué sé yo? No sé, me da... No, ma, no. Me da vergüenza. ¿A qué te da vergüenza? No sé, me da vergüenza. No sé, acá son de tu mamá, no tuyas. No te metas más. No te metas. Bueno, a mí me gusta meterme. ¿Cuál es el problema? Que quiero... ¿Qué pasa acá? Brenda, ¿qué haces en mi atelier? Ay, bueno, yo estoy más que sorprendido, Elena. ¿De qué? Pero la encontré a Brenda contemplando sus obras. ¿Vos sos loca? Pero eso no es las cosas que me estás diciendo. ¿Eh? ¿Qué te estoy diciendo? Me estás diciendo estupidez, ma. Y bueno, son muchos años. Visto, te quiero a vos, vos lo querés a él. ¿Qué me estás diciendo? Vos no tenés que pensar en los años que tenés. Ah, no. No, no tenés que pensar en eso. Sos una mujer. Miráme a los ojos. Sos una mujer con todas las letras. No hay otro igual a vos. En serio, te lo digo. Te amo. De verdad, ma. Yo también te amo. Pero vos me das ánimo porque soy tu mamá y me querés. Sí, claro que te quiero. Por eso me das ánimo. Sí, claro que te quiero. A ver, explícamela esta porque no la entiendo. ¿Quién te dijo a vos que hay que ser joven para amar? Explícamela porque nunca la escuché en la vida esa. Y bueno, no sé. No me lloré, no me lloré porque me partís al medio. ¿Qué pasa? Y bueno, no sé. ¿Quién te lo dijo eso? ¿Sabés lo que es el amor? El amor es la nafta de la vida. Llená el tanque y dale para adelante. Quinta a fondo. Sexta a fondo. A 300 kilómetros por hora. Te amo. Qué linda que sos. Abrazame fuerte, fuerte más. Ah, mamá. Dale, dale. Subí rápido. ¿Cómo anda, Lorenzo? Bien, todo bien. Contame. ¿Qué te pasó en la cara? Nada, nada. Olvidate. Contame. Tenés más golpes que Marcos. ¿Me podés contar cómo vas? ¿Lo viste a Marcos? ¿Averiguaste algo? ¿Lo viste? ¿Hablaste con él? Sí, no averigué mucho. Lo del atentado, viste, calmó un poquito los ánimos y los vecinos ahora tienen un poco de miedo. Me gusta. Está bien. Bien. Y sí, avancé con Marcos. Contame. Bueno, es que vi por trabajar al lado de él. Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Me gusta que trabajes con él. Muy bien. Muy bien. No le pierdas movimiento. ¿Está claro? Ok. Lo que pasa es que... No me llores más, dale. No llores más. No llores más. Déjame. Lo que pasa es que a mí me da vergüenza decirte esto. No, pero contame las cosas así sin vuelta, vamos. Bueno, es que sos mi hijo varón. Bueno, pero sos mi hijo varón. ¿Qué sé yo? ¿Qué tiene que ver que sea varón? ¿Querés que me vaya a vestir con la ropa de Florencia y me pinte los labios? No seas tonto. ¿Eh? Para que me cuente las cosas. Entonces contame igual. ¿Qué tiene que ver, dale? ¿Qué querés que te cuente? ¿Qué querés que te cuente? Todo. Todos los años que lo estuve esperando a Vicente, a tu padre que viniese y de repente aparecía, me traía un ramo de flores, yo me ilusionaba, caía en una trampa y... Y ya lo sé. Ya lo sé. Bueno. ¿Y después qué? Aparecía otra vez, me comparé una canción y se volvía ahí. Y sí, bueno, sí. Y bueno, caía en todas las trampas y en todas las redes. Ya pasó eso. Y de muchos años. Por eso, ya está, no pensé algo más en eso. Y bueno, por eso... Por eso. Yo creo que es hora de... Eh... Que, no sé, de dar vuelta a la página. Sí. No es que no quiera, a veces uno no puede. Y no, porque no es fácil. Y no es fácil. No es nada fácil. No es fácil. No. Pero vos lo tenés a Pepe. Bueno. ¿Eh? Bueno. Es un tipazo, Pepe. Es una persona de la que no hay en el mundo. Bueno, tampoco... Sí, aprovechalo. Mirame, no, no me bajé la cabecita cuando te hablo. Mirame, mirame. Bueno, pero tampoco hay exagerar. ¿Exagerás con vos? Bueno, porque es la primera salida, una salida. No, no, no. ¿Qué es una salida? ¿Qué? Mirá, con tal de que no ladremos, yo ya me conformo. No, no se tiene que ladrar. Eh, me ladré. No, no. Se tiene que dar besito. Besito por todos lados. Ah, qué fácil. Qué tonto. Sí, muchos besitos. Y muérdase así. No, pobre, esto como vos, Saris. No seas tonto. Depacito así. Saris, me voy a arreglar. ¿Así que te daban curiosidad mis obras? Un poco, sí. ¿Es la primera vez? Bueno, siempre hay una primera vez. Bueno, si realmente te interesa el arte, puedo enseñarte algunas técnicas de dibujo y podríamos seguir charlando sobre historia del arte, como cuando te daba las clases para que rindieras tus exámenes. No, la verdad, mamá, vine a ver tus cosas para ver si podía comprender un poco por qué sos como sos. Lástima que ni tus cuadros me sirven. Ay, Emilio. Eh, sí, bueno, tranquilo. Qué difícil lidiar con esta chica. Brenda, Brenda, ya sabemos cómo es Brenda, hay mucho que agregar. ¿Por qué no nos ocupamos de lo que estábamos haciendo, Elena? Fuimos a comprar para cambiar todo su guardarropa, renovarlo, ¿entiende? ¿No quiere que le ayude a elegir la ropa que va a usar para la cena con Corrado? Corrado, pero tenés razón, tenemos que agasajarlo, Corrado, como se merece. Y no tenemos mucho tiempo, vamos. Además, tengo que convencer a Natalia y tenemos que organizar todo rápidamente. Vení conmigo. ¿Qué fue? Acompáñame. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pase, pase. Sí. Pase, pase, pase. Permiso. Vamos, sí. ¿Qué haces en tu casa? Vine a descansar un rato en mi cuarto. ¿Qué pasa? ¿No puedo? Sí, claro que sí. ¿Le tengo que pedir permiso a usted para venir a mi casa a descansar? Cuando no trabajo, digo, ¿le tengo que pedir permiso? No, no, de ninguna manera, no, no. Ah, mejor así, entonces. Sí, claro. ¿No? Mejor así. Sí. Y menos mal que vine, ¿no? ¿Qué intenciones tiene con mi vieja usted? ¿Qué? ¿Usted me llamó por teléfono a mí para pedirme permiso para salir con mi vieja? Porque yo no tenía ningún, ningún, pero ningún mensaje en mi celular. ¿Me llamó por teléfono usted a mí, Pepe? Marco, usted desconozco. Yo también lo desconozco, Pepe. Pero... A la felicito, Pepe. En serio, a la felicito. Demos las gracias. A la felicito. Te pones muy contento. Quiero muchas gracias. No, 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 tranquilo. No, 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 tranquilo. ¡Má, má, má! ¡Vení! ¡Vieja! Mirá qué pinta que tiene el novio, Pepe. Vení, mirá. Mirá qué lindo que está. ¡Nene, nene! ¡Nene! Mirá lo que es. Mirá, má. A ver, qué... ¿Qué tal? Qué bonita. Ah, sí. La verdad que lo quiero mucho a los dos y... Bueno. Y me pone feliz verlos juntos. Ah. Me pone más feliz todavía. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Vamos, vamos. Vamos. ¿Un besito? Un abracito, un besito, vamos. Dale. Dale, más, dale. No se va a vergonzosos. Pepe, usted es el hombre. Vamos, usted puede. Vamos. Vamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí está. ¿Cómo estás? ¡Nene! Vamos, Pepe. Bueno, háblen un poquito. Ayúdenme a ver cómo se encara una mujer, Pepe, que yo no tengo mucha interés. Vamos, Pepe, mejor. Pará, va un ratito. Dejame ver un ratito. La quiero ver un ratito. La quiero ver un ratito. ¡Verdad! ¿Ya se van? ¿No se quieren que ya tome algo? Vamos, Pepe, por favor. Mirá que no tengo la llave, que no la encontré. ¿Oíste? Ya, Pepe. Callate vos. La pareja que hace la rompe los dos, en serio. Gracias. Chau. 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 Gracias, Coni. ¿En serio te creíste que las flores me las había regalado Máquina? Sí, sí, me lo creí. ¿Ustedes no andan juntos? ¿Máquina y yo? Sí. ¿Vos estás loca? Yo estoy con Lucas. Ah, mira vos. Mira vos. Pero bueno, en algún momento, ¿no? Un tirito como así que te salga sin querer. No. No, nada que ver. No, yo no juego a dos puntas. No soy así. Lo que pasa es que no me conocía. Yo estoy muy enamorada de mi novio, que es Lucas. Ah, Lucas. Mi novio. Lucas, tu novio. Claro. Está muy bien. Yo, la verdad, tampoco soy así creadora de esas cosas, ¿no? Claro. Pero lo vi a ustedes chichoneando mucho, ¿sabes? Diciendo él cosas muy cariñosas hacia tu persona. Entonces, digo... Máquina es así. Máquina es muy cariñoso, pegote, viste, muy pesado. Claro. Y tira los perros a todas, ¿no sabés lo que es? A todas. Mirá vos, qué lindo, ¿no? Porque eso... Lo temía. Pará, pará. Coní. No me digas que a vos te interesa máquina. ¿No te gusta? No. Sí, mírame. ¿Te gusta? No me gusta, no. Yo te lo preguntaba, ¿sabes? Porque me dio intriga, ¿ves? Verlo a él, bochando con una, bozando con otra. Digo, pobre. No, pero no, no, no. Es la imagen. Mira que las apariencias engañan. Él no es tan baboso como pare... Es chistoso, Máquina. Es el que siempre está alegre. Nos levanta el ánimo a todos. Pero, si te interesa, yo te puedo hacer la segunda. No, no, no me interesa, para nada. No, te agradezco todo el corazón, ¿verdad? Vení. No. Mirá que no me conocés, yo soy súper discreta. De verdad, nunca te mandaría al frente. ¿No? Sí. Vale, vale, ¿me dejas? Te hago la segunda, porfi. ¿Me dejas? No, 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 no. Sí, Connie, sí. Pensále un segundo más. Sí, listo. Te voy a hacer la segunda. Gracias, me encanta. Vos y Máquina, me encanta. ¿Qué te parece? Ah, está bueno. Pero no me eriza la piel. Ay, qué difícil elegir. Me parece que compré demasiado. A mí me gustaba este. A ver si me atiende. Natalia. No. ¿No? Ese no. Me da muy de día, no. Hija. Mi amor, te interrumpo. No, mamá, todo bien. Ya estaba juntando todo para irme. Ah, no sabés, no sabés. Gabriel me mandó un ramo de flores increíble. ¿Te mandó un ramo de flores a la empresa? Sí, obvio, acá. Ay, Natalia. Pero qué hombre, qué caballero. ¿Por qué no la invitás esta noche a cenar a casa? No, mamá. Dame el gusto, ¿sí? ¿Te parece? Pero sí, ¿cómo no? Después de la tensión que tuvo con vos. Bueno, no sé, no creo que pueda. Dale, intentalo, hija. Hacelo por mí. Me haría tanto bien una noche alegre después de tanta amargura. Apelá a todas tus armas para convencerlo, ¿sí? Ok, mamá, ahora hablo con Tincho, pero no te prometo nada. Ok. Yo preparo todo por las dudas. Besito. Ay, pero Elena, usted hizo todo al revés. Hizo todo. Compró la ropa antes de confirmar la cena. La cena está confirmada. Te lo firmo ya. Señora. Sí, Rosa. Con permiso, me iba a retirar a menos que necesite algo más. Sí, la necesitamos. Esta noche tenemos un invitado de lujo. Y quiero que se luzca, Rosa, como siempre. Y más todavía. ¿Podemos contar con usted? Por supuesto, señora. Bueno, muchas gracias. Vaya a la cocina, enseguida estoy con usted para indicarle el menú. Ay, pero qué seguridad de mierda. Me encantó. ¿Me permite que haya que hacer unas cositas arriba? Sí, hacé tranquilo, porque esto me va a llevar mucho tiempo. A ver, ¿cuál me está, Teti? No, no sirve. Sí, Abu, decime. ¿Estás trabajando todavía? No, no, ya cerramos el kiosco. ¿Vos todo bien? Sí. Te quería decir que esta noche voy a llegar tarde porque tengo que quedarme a trabajar. Bueno, sé tranquila. Y si se hace tarde, quedate a dormir ahí. No quiero que andes de noche por la calle. Sí, esa es buena idea. ¿Vos estás bien, mi amor? Sí, sí, todo bien. Te escucho raro. Debe ser el... El Cilindro. El Cilindro y del Cilindro El Cilindro CC por Antarctica Films Argentina